Y decían que nunca más iba a volver a hacer videos Ok, estamos aquí de vuelta a lo que es este canal hermoso de Draco Studios Y la verdad no pensaba traer ningún video, la verdad esto no estaba planeado, ni siquiera mucho menos, nada de esto En realidad acabo de salirme de bañar Y la verdad, pensaba volver a hacer videos por un amigo Pero estoy en los últimos semestres de la universidad y es como de que no tengo tiempo ni ideas Pero bueno, les resumo Algunos que me conocen saben que soy un jugador de Yu-Gi-Oh Y estaba muy tranquilo saliéndome de bañar, escuchando mi música De hecho sigo en toalla ahorita, estoy en toalla ahorita mismo Y me llegó un mensaje en Whatsapp del grupo de Pripyat Que es el local a donde yo voy a ir a jugar Y anuncian que hay banlist La banlist ya llegó, no me la esperaba ahorita, me la esperaba un poquito más después la verdad Tener las esperanzas de que saliera antes incluso Y la verdad nunca he hecho uno de estos videos Pero la verdad, tenía ganas, dije ok, subimos un video Si creo que ya subo algo y me entretengo haciendo esto Porque la verdad no tengo clases hasta el miércoles Estoy grabando esto un lunes, pienso subirlo el lunes Y no tengo clases hasta el miércoles Entonces, tengo que hacer una etnografía Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y veamos como fue la banlist La verdad, lo que yo espero ver aquí es a Astrograph Tanto en limitados como en prohibidas De ahí en más, no sé Este, es que siempre lo que es prohibido y limitado Normalmente siempre es lo que pega fuerte Porque semi-limitado y limitado siempre son cartas que no tienen relevancia en el meta Y la verdad no tiene, no hay ningún caso O no hay ningún peligro que estén a 2 o a 3, ¿no? Como lo vimos en la banlist anterior Que tuvimos a un Torrential, tuvimos a Botombles Y no me acuerdo que otras cartas, la verdad Y la verdad, son cartas que no están siendo relevantes Pues sí, o sea, se están usando en decks, por ejemplo, en ABC E incluso en decks dinosaurios Muy con torrencia, la verdad Hacen mucho destrozo Pero, pues, no están en Tier 1 No están en nada de eso Así que, bueno Pero si vamos a la banlist, la verdad Esta banlist será a partir del 21 O sea Pero quiero ver que Ok, pues aquí tenemos las de siempre La bella C-Mats Ok, aquí tenemos una nueva Tenemos a Astrograph Astrograph, se los dije Astrograph iba a estar prohibido Sí o sí, porque los péndulos estaban haciendo un destrozo Todos pensamos que iban a morir Cuando mataron a Joker Cuando mataron a Iris Sí, mataron a los Magician en un punto Por así decirlo Pero los péndulos con Astrograph eran un destrozo Y cuando llegó Heavy Metalfo Electrumite Creo que se llama así El Link Metalfo para los compas El Link Péndulo para los compas Fue un destrozo Los péndulos se alzaron muchísimo O sea, veas Deck Profiles de Péndulo Y de Alley tenían que llevar dos Este... Electrum Incluso ayer en el grupo de Hazen Wolf Vi un vato que subió una receta Odais Que a mí me encantan los Odais Y el vato llevaba un Electrum Y se me fueron todas mis esperanzas De armarme un Odais O sea, tengo la base Pero pues no mames No, pues Electrum está muy caro Ah, tenemos dos al putazo Master Peef Master Peef Este es el chingón, ¿no? Sí, estaba limitada No, con razón No, este es el tradicional El Master Peef Sí, el Master Peef es el chido Y de una vez veamos el otro ¿What? ¿Este quién es? Este no lo conozco Pero el nombre es en español A lo mejor en el... Ah, la plantita Ah Bueno, pues Fue buena idea en OCG Y pues Aquí no O sea, la planta Estaba siendo muy relevante En OCG Y bueno, creo que aquí Konami quiso Evadir problemas Pero vayamos con Master Peef Master Peef prohibido La verdad no lo esperaba No creen que le hubieran pegado A Master Peef Honestamente Fue algo O sea ¿Estaba qué? ¿Libre? No me acuerdo si estaba libre O aún no Pero Master Peef prohibido La verdad Ah Bueno, ahorita no quiero ver las demás Este No me lo esperé No he visto True Draco Honestamente En estos días No vi mucho Los de Este Torneos Pero no O sea No he visto Master Peef ya No he visto relevancia En True Draco Entonces me sorprende Que lo hayan prohibido Por algo será El Fenix Pues bueno Ya sabemos lo que era El de FTK de plantas Creo que si era así Y Astrogram La verdad No vayas Tengo como 6 copias de Astrogram Ah Me hizo Dice La verdad Me hubiera gustado Que estuviera uno Con uno Me hubiera sentido Muy satisfecho Me hubiera estado a gusto Porque pues Con uno estuviera bien Con cronógrafos X Ok Son dos seguidas Más prohibidas Llevamos 3 5 Prohibidas Rey Supremo Dragón Hambriento Venenoso Ah Rey Supremo O sea ¿Por qué lo estoy viendo en español? Lo hubiera visto en inglés No conozco Oh No 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 puede ser No ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Me encanta La temática De Rey Supremo ¿Por qué? Esta carta Me encanta Ah No seas Mamón Este está Super chido Este diseño Lo tengo en secreto No mames Güey Ay No ¿Por qué este güey? O sea Me encanta Me encanta Es uno de mis Monstros favoritos Del arquetipo Rey Supremo Dragón Adantiguo O sea Supongo que estas son cartas Que eran de FTK ¿No? O sea Porque todos veamos FTK Estos Eh Fairy Ey O sea Güey ¿Por qué la estoy viendo en español? No me sé los nombres en español Ancient Fairy Dragon Bueno es bastante obvio ¿No? Wow Prohibido No mames Tamae Adiós Adiós al combo de Strodo ABC Adiós a los Estos O sea Estos pendejos Los Spiral La verdad Yo estaba a punto de comprarme un Ancient Fairy Dragon Hace unas 3 semanas 2 semanas Porque No tengo un deck ahorita Main Cambio de decks Como cambio de calzones Por ejemplo Jugué ABC Jugué ABC de Strodo Jugué Dinosaurios Jugué Dinosaurios A Yurak Que metí unos Yurak A lo pendejo Eh Que decks más The Lord Eyes Por ejemplo Eh Ritual Beast Creo que es el que más me divierto Porque le metí un chingo de trampas Y es muy anti-meta esa madre Eh Cyber Dragones Booster Blader Entonces Tengo un vergo de decks La verdad En los juegos Ah mira mi bello Denglong Que está abajo de aquí Así que el dragón Ancient Fairy Dragon Se va prohibido Junto también Al Rey Supremo Al Venom Yo le llamo Venom Porque el dragón Amanito No mames Wey No mames Está haciendo una masacre ahorita Ok Esta es nueva Entonces Eh De libre A prohibida No O sea Que vamos No leí eso primero Entonces Limitada Delimitada El Tenemos El césped es más verde Ah si La que te tira todo Al tope del deck Ok Prohibida Bueno No estamos haciendo Hay una carta Creo que hay una carta Que iba a ayudar Esta carta Que iba a venir Creo Pero no me acuerdo cual era A lo mejor estoy alucinando Pero bueno Esto si lo veo como Que un poco razonable Porque los decks De 60 cartas Aún estaban vivos Aún estaban vivos Esos decks A pesar de que Limitaron esta carta Entonces bueno La veo muy razonable Que esté prohibida Por el hecho de Frenarle A los decks De 60 cartas Porque eran Muy puercos En parte Si eran muy puercos Porque tirabas todo Si esta carta salía En primer turno La verdad Ya tenías juego Porque si es un desastre Tenías cementerio Ya tenías todo el material Ahí en cementerio Entonces pues Estarrabas con Esta Fairy Tale Se llamaba Colacuento Algo así Se llamaba Esta Blancanieves Removías Tenías Giant Red Por ejemplo No sé Tenías más cartas Que hacían efecto Removiendose Se te iban Wolf Se te iban Esta La otra de los Lightsworn La que es un gato Y tenías un juego Muy cabrón Y hay un güey En el local Que lo juega Por eso lo digo De nueva Prohibida Magia de subida De rango De fuerza caótica De argen Wey What the fuck No hombre Esa es magia Pero What the fuck Ok Esto La verdad No veo Por qué Este Prohibida O sea Acaban de prohibir Un rank up ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué la prohibieron? O sea Veamos que hace ¿Por qué? O sea Tengo duda ¿Por qué prohibieron Un rank up? A lo mejor Era por el Este No sé Si era una utopía Que se llama Zedzal Creo que se vio Un poquito relevante Ese Zedzal En En varios torneos Seleccionó un monstruo XZ de rango 5 Mayor que controle Si invoquemos especiales Dude con monstruo Número C Que tenga un rango Más que ese monstruo Que controle Esforzando el monstruo Seleccionado con material XZ Esta invocación especial De alguna invocación XZ Cuando no hay más monstruos XZ de rango 5 Mayor son invocados De un lado de campo Mientras esta carta Está en tu cementerio Scepto durante la fase de daño Puedes añadir a tu mano Esta carta de cementerio Ok Creo que Si es por ese monstruo De pura casualidad Voy a buscar Es que creo que Si era ese monstruo O sea Si se vio relevante Este Setsal numbers Si O sea No Esto no Era este Yo Descartando Un rango Si Creo que si Era este Este mail Creo que si La verdad O la verdad No se Estoy muy dudoso No he visto Relevante esta carta Al menos yo O sea Si ustedes saben Por favor Comenten Bueno Acabamos con prohibidas Así que Retomemos la lista Tenemos a hechicero Astrograph Lamentablemente A Ruegan por él La verdad Este se veía Muy Muy Desde lejos Que iba a ser prohibido Yo esperaba Alimitar Tenemos a Masterpiece Nadie se lo esperaba Al menos yo No me lo esperaba A Masterpiece Así que Mis condolencias A aquellos que juegan True Draco Al Fane Pues bueno Nunca había alguien jugando Plantas en TSG Mucho menos en torneos Así que Da igual Rey Supremo Se nos va Lamentablemente Porque era una carta Muy buena Con los FTKs Como lo fue El tiraron Bueno Ese güey erótica El Rey Supremo Se era muy bueno Con FTKs No mames Hasta en OTKs Estaba en todos lados Este men Ferry Ancient Dragon Ancient Fairy Dragon Perdón Se nos va prohibido Este pobrecito La verdad Acaban de matar Como a dos decks Relevantes Por así decirlo Que era el ABC Booster Dragon ABC Booster Dragon El deck ABC Destrodo Y el deck Spiral Además de que Ancient Fairy Dragon También se ve mucho En decks de FTKs Con los nuevos links Con las nuevas cartas Dale te trae Ancient Fairy Dragon Y bueno Era de esos videos Todos hemos visto Esos videos Que nos salen en Facebook De FTKs Con cualquier carta Que normalmente es una Dos cartas Y de ahí le usan Las mismas cartas De siempre Que es el Link Synchron Que es el Ancient Fairy Dragon Entonces como que Konami Prefiere ahorrarse Porque Konami No le encanta El FTK Konami odia El FTK Entonces cuando ven Que hay un FTK Muy, muy Muy famoso Este que se está viendo En todos lados Pues rápidamente A pesar de que En TCG no se pueda Le pegan a las cartas Para evitar eso Incluso pues Van de emergencia Que se yo El CP es más verde Pues si Es razonable Honestamente No se que pensar De esto Vamos a limitadas Prohibida limitada Ok acaban de liberar una El Dinomite Caballero Dinomite Este es de los péndulos Si mal no recuerdo No Ah What the fuck Ok Oh What the fuck Oh Honestamente Ocupo verlo No lo sé en inglés Porque me saco de pedos Oh no mames Ok Nos acaban de Prohibido Masterpiece Pero nos acaban de liberar Este güey Que pedo Con a mi Que pedo Con tu vida Este men No se si se acuerdan Cuando recién pasó Recién le pegaron También a los dinosaurios Creo O fue antes Le habían pegado A este men Y estaba prohibido Y este men Lo usaban mucho Entonces bueno Ok Trigger No está muy muerto Del todo Ok Acaban de perder Su boss monster Si Pero tienen a este güey De otra vez Ok Con a mi Un aplauso Porque Pues Eh Se está elevando ¿Cuesta de dudas? Ok Me tuve que mutear Ok Nueva Ok Entonces Delibre a limitada ¿Qué es? El caballero Gema Maestro Diamante Ok Esto ya Me lo veía No me lo veía venir Pero Creo saber quién es Si Limitado Si ¿Por qué? Por el FTK Gem Knight El FTK Gem Knight Fue muy famoso Un vato llegó a ganar Un turn Un Guay Si es Creo Un Regional No 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 me acuerdo Qué fue lo que ganó Pero La verdad Esto sí es muy Bastante obvio Por así decirlo Pero Ok Un caballero Gema Maestro Diamante Si se ve muy obvio El FTK Gem Knight Si era muy Tú ¿Por qué Ahora estás libre? ¿Por qué? ¿Por qué? Te necesito libre a ti No esperaba verlo Honestamente No esperaba verlo Pero como les dije Anteriormente Konami Odia los FTK Y el Gem Knight Se hacía muy fácil La verdad Y un amigo Quería hacérselos Así que Adiós Se me limitada Al limitada Ok Le acaban de bajar Un puesto Es nada menos Que golpe de cadena Es una magia Golpe de cadena ¿Los de los FTK Por casualidad? Sí O sea Konami le está dando A la madre Lo que es FTK Golpe de cadena Como vimos el niño En el mundial De los Dragon Kids Ah pues no más O sea El de limitadas Pues este sí Fue la mamada Estoy apuntando Como si ustedes pudieran Ver lo que estoy haciendo Dinomite caballero Aquí podemos verlo Y Golpe a los FTK Ok Estaban listos muy FTK Ok No hay mucho más No hay mucho más Que hacer Anillo Destructor También es como que Haya sido la más Fuerte ¿No? O sea Mágica ¿Qué no es trampa? Está mamada What the fuck Es trampa Y aquí dice Que es mágica No mames Sí o sea No es relevante Estas dos cartas ¿Sabes lo que les digo? O sea Normalmente lo que sí Te saca de pedo Desde aquí Acá Lo prohibido El ilimitado Pero Aquí ya no O sea Es a lo que vamos Miren De limitada a libre Tenemos al topo Nueva espacial Nadie juega Gran topo Nueva espacial De prohibida a libre Tenemos al gran sueño El señor elemental Ok Espérense No es que es el de tierra Sí es el de tierra Y bueno Este men Si no Si es un poquito relevante Un poco Una de dos Creo que iba a venir de promo Entonces pues bueno Va a vender ¿No? Y con este Este wey Se hacían muchos FTKs Con Firewall Y otras cartas Ok Este men Si hay que tenerlo bien En los ojos Porque tanto puede ser Nomás por venta de Konami Como puede ser de Creo que si viene de promo Capaz no estoy aquí Equivocándolo pendejo Como puede ser relevante Este men Si está Más o menos Pero por algo Por algo está libre ¿No? De limitada a libre Tenemos a Iggy El verdadero Ok Tenemos otro Draco Este es el rojillo ¿No? Estaba limitado Ok Tenemos libre Todos hacen lo mismo Creo Ah Este wey Se que te activa Desde el deck Ok Muy bien Acaban de matar A Masterpiece Pero acaban De liberar a uno Y alimitar a otro Que estaba prohibido Así que True Draco Hay que tenerlo bien En los ojos Porque tanto puede Volver a ser relevante No tanto Porque Masterpiece Murió ¿No? Pero Pues aún sigue dando pelea O sea Está dando patadas De ahogado Por así decirlo Tenemos a Infantes Montados de Atlantis Ah Los pecesillos Eso Atlantis Esto está bien Por un amigo Matematician Este wey Si lo reconocí Artiluje de vacaciones Ah El compulsor Vaya Vanlis ¿No? Vaya Vanlis Honestamente Fue una Vanlis Muy centrada A los decks FTKs Y al True Draco Es lo más Si Es lo más Rescatable Perdónen De esta Vanlis Es lo más rescatable Porque desde que empezamos Viendo las prohibidas Tenemos un golpe directo A Astrograph Bueno Un golpe muy fuerte A los de Xpendulo Muy pero muy fuerte Pobre Xpendulo O sea Ya les quitaron Joker Ya les quitaron Iris Ahora les quitan Su pobre Astrograph Oh Konami ¿Qué pasó? Entonces A mí me dolió El Iris Y el Joker En sus tiempos Porque yo jugué Péndulo Magician Y fue un golpe directo Del corazón Tenemos el golpe Al Masterpiece Tenemos a Fenix Ok miren Es lo que les digo aquí Tenemos dos decks Péndulo y Masterpiece Ya de aquí para abajo Son decks Bueno Si Dex FTK Tenemos al Fenix A la plantita Tenemos al Rey Supremo Tenemos al Pasto Ah no A Ancy Ferry Dragon El Pasto está acá arriba Este Tenemos al Serpenas Verde Perdónen Y la magia El Rank Up La que no logro entender ¿Por qué? Me salte uno No ¿Verdad? No Pensé que me saltó Una prohibida Vaya Vaya La verdad No entiendo No entiendo Por qué Está ahí Seguiré con mis dudas De no más O sea Acaban de limitar A este wey Cuando lo prohibieron Creo que Konami Está viendo Porque como que Pensaba que Quitándole a este wey Dejando Masterpiece Iba a estar un poco Más equilibrado Pero ya vimos Que no O sea A ver Como que Konami Está haciendo experimentos Con el True Draco Que aquí está El Masterpiece Pues devolvámosle A este wey Al verdecito A uno Y le regresamos A Ignis Al libre A ver como jala A ver como jala ¿No? Tenemos Como estamos Haciendo el recuento Tenemos al Gem Knight Un golpe Al deck Gem Knight FTK Semilital Tenemos el golpe De Caneda Que es un golpe Más a los decks FTK Y ya Es todo Lo semilimitado Un total de 3 cartas Prohibidas Tuvimos 2 4 6 7 Prohibidas Y No Estas limitadas Perdón Semilimitadas Tenemos 2 Que fue Apoclifor Y el anillo destructor Cartas irrelevantes Actualmente Hasta ahorita Irrelevantes Y de libres La única relevante Que yo veo Es Elemental Lord De tierra Porque pues O sea Los demás Nadie los juega Nadie juega Mathematician Ya Nadie juega Mermile Bueno Los Atlantes Más que nada Nadie los juega Ya Compulsori Pues bueno Para los Dex Antimeta A esos veis que les gusta Moten mucha trampa Aquí lo tenemos Este Ah Perdón Y Eignis Elemental Lord Eignis Son las cartas Que yo veo Relevantes Ahorita Porque uno De estar prohibido Pasó a libre Y uno De estar limitado Pasó a libre Y el de True Draco Es uno Junto al FTK Que se está llevando Las miradas En esta Banlist Porque honestamente Astrograph Todos lo veíamos venir Wow Vaya Banlist La primera Banlist Reaction Que hago Wow No me lo esperé Bueno la verdad Hasta aquí el video La verdad Esta es una reacción Más que nada Espero subir Luego Un análisis Más concreto Porque ahorita Es una reacción Estoy en toalla Y tengo frío Así que Siempre que investigo Lo del rank up Que acaban de prohibir Y les traeré La reacción Próximamente Así que Muchas gracias Por ver el video Chavos Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver